Ojalá everything fuera epic, ojalá everyone were héroes, ojalá el cambio exacto, el jingo de las monedas, sus deslizas de una en una, en el coin slot de salida, the toe booth cuando regresa, ojalá el pavimento, the hairline fractures que lo quiebran, the feet que cantan, stomp, tomp, tomp sobre ellas.